¡Hey! Hola que tal amigos, ¿Cómo están? ¡Todos muy bien! Bueno yo soy Angel Wiener y este es mi canal Y pues bueno, voy a hablar sobre los desafíos del tiempo extra de la temporada 9 Que están por salir muy pronto Probablemente salgan el 25 de julio de este mes Y pues bueno, ya que hace dos años fue cuando se estrenó el Fortnite Se lanzó por primera vez Este sábado a las 12 de mediodía aquí en México Va a ser el evento de Cactus contra Dogus Va a ser un evento, un momento épico Vamos a poder usar Jetpacks y disfrutar de este maravilloso evento Para desbloquear el Yonisi del Bunker Nos pide que seamos nivel 23 del pase de batalla Y este, vamos a poder desbloquear este atuendo que se ve súper genial Y pues bueno, pasemos a Extractus Para desbloquear Stratus nos pide que seamos nivel 71 del pase de batalla Vamos a poder disfrutar de esta maravillosa skin como tal, como pueden ver Se ve tan genial el color así rojo Y ahora pasemos a Demi Y ahora pasemos a Demi Wow, en la fase 2 Se ve súper genial Para desbloquear Demi nos pide que seamos nivel 87 Le cambian los ojos en el pase de batalla Mira, tiene otro color de ojos Unos labios distintos y igual con el brazo robótico Y ya te mando de otro color Estos son los desafíos del tiempo extra En uno de los desafíos tienes que colaborar con un amigo para conseguir 25 eliminaciones Inflige 2500 de daño a oponentes con escopetas Tienes que infligir 2500 de daño con escopetas Y en el tercer desafío Visita balsa botín, pico polar y planta de presión Tienes que visitar los 3 lugares por una pantalla de carga Que es bastante genial Revive a un compañero en 3 partidas distintas Desafío bastante fácil Bastante fácil Te darán 5000 de experiencia al completarlo Inflige 2500 de daño con rifles de asalto Igual que el de escopetas pero con rifles Te darán 5000 de experiencia Inflige 2500 de daño con sus fusiles automáticos Más de lo mismo Te darán 10.000 de experiencia Baila dentro de la cabeza de un holograma de Durr Burger Te darán una pantalla de carga que es bastante fácil Tienes que bailar en la cabeza de un holograma de una hamburguesa Consigue llegar al top 15 en la escuadra O en Nubo Que cuenta como lo mismo Te darán 10.000 de experiencia por esto Marca un gol en el campo de fútbol sala Y te darán la última pantalla de carga Y bueno amigos Este ha sido el video de ahora Si les ha gustado Denle like, suscríbanse al canal Recuerden que yo soy Angel Winner Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Chao!